Chante y fuente nuestro Dios Vestido a la que está colorado por poder Vestido a la que está colorado por poder Vestido a la que está colorado por poder Gloria a Dios, Él es grande y fuerte Él es todopoderoso Grande y fuerte nuestro Dios 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 Vestido a la que está colorado por poder 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 Escuchas cuando cantamos Por el santo duro creer Vamos a cantar Por la música del cielo Vamos a cantar Alegre porque escuchas Cuando cantamos Para el santo duro creer Listo para hacerlo más fuerte para ellos Vamos a decirle Vamos a cantar Por la música del cielo Vamos a cantar Alegre porque escuchas Cuando cantamos Para el santo duro creer Vamos a decirle Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos solo Tú eres quien nos liberta Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guías Como fuego al vientre Hijo de Dios Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos solo Y vamos a cantar Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegre porque escuchas Cuando cantamos Para cantar Con al revés Si no hay una vez más Y vamos Con la música del cielo Alegre porque escuchas cuando Cantamos Para cantar Tu nombre Aleluya Vamos a decir, vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegre porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegre porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegre porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Para exaltar Tu nombre Y vamos a cantar Con la música del cielo Cuando vamos a cantar Alegre porque escuchas cuando Alegre porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Para exaltar Tu nombre Te la vamos Señor Dígate Tú eres grande Señor Y hoy te cantamos Porque tú eres Digno de toda gloria Y toda honra Eres digno De toda exaltación Y hoy cantamos Tu grandeza ¿Cuánto puede decirle Señor Tú eres grande Tú eres maravilloso Digno de Suprema alabanza Señor Vamos a orarle Vamos a decirle Señor Tú eres grande Tú creaste Todas las cosas Que existen Señor Para tu gloria Y tu honra Gracias Señor Hoy tu pueblo Te canta Señor Declara Tu santidad Hoy tu pueblo Declara Tu grandeza Señor Te calabas Señor Hoy tu pueblo Se está aquí Para ti Porque ha sido Tu misericordia Que nos ha permitido Estar aquí Tú eres El Rey eterno Como podemos ser Dios Señor Mi Señor Que ha sido Uno de nosotros Nos has guardado Señor En medio Señor De la triunción Y de la negociación De la triunción De la triunción De la triunción Vestido en mar Está La tierra La tierra negra La tierra negra La tierra negra Un viento está de luz Vestido en la oscuridad Y en su amor En el alma a su voz Cuán grande Vestido en mar Si la tierra negra En la oscuridad Con la gran detención Él es grande, Él es todopoderoso Día a día Él está El tiempo es de Él Y Él controla todo Él es el principio y el fin La vida y la vida Todopoderoso Vamos a decir Y a día Él está Y el tiempo está en Él Señor y el fin Señor y el fin La vida de Dios El Padre, el Hijo, el Espíritu El Padre, el Padre, el Hijo ¡Verdad! 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 Cállame cuando el tiempo no lo irá 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 Y el Dios, todo verá, cuán gran, y el Dios, 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 cuán gran Tú eres grande, Tú eres grande Señor, Tú eres maravilloso Señor, Tú eres maravilloso Señor. Cuando nosotros vemos la grandeza de la creación, podemos imaginar, es más nocado en nuestra imaginación la grandeza de nuestro Dios. Si la creación es tan grande y tan maravillosa, llegamos a preguntarnos cómo será ese Señor que creó todo. Cuál es su altura, cuál es su tamaño, cuál es su poder y Dios es ilimitado en todo eso. Dios es grande en gran manera y poderoso en gran manera. Y como un Dios tan grande, tan maravilloso, puso sus ojos en estos hombres. Gracias Señor, qué maravilloso eres Señor. Señor, mi Dios. Alcártame, 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 al Al oírtelo, en los potentes duenos, y ver brillar el sol en su Señor. Mi corazón, por una condición, por la grandeza. Él exhala su grandeza, con grandeza. Mi corazón, por una condición, por una condición, por una condición, por una condición. Cuando recuerdo, de aquel amor divino, que desde el cielo, al Salvador, adoré mi amor. Aquel que soy, que por salvarme, mi amor, en un agrio, su violencia. Mi corazón, por una condición, por una condición. Mi corazón, por una condición. Mi corazón, por una condición, por una condición. Mi corazón, por una condición, por una condición. Mi corazón, por una condición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, Señor! Dios le bendiga a todos, hermano. Todos sean bienvenidos. Amén. Y vamos a seguir negozando con la palabra del Señor. Ya no debemos dar el tiempo a nuestro pastor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 estuve 12 días bastante mal, pero la diestra del Señor me ha sostenido y su poder, su mano, su amor, su perdón me ha levantado, como también a muchos de los que tuvieron que pasar por esta enfermedad. Lo que yo quiero traerles a ustedes en esta mañana es un llamado a su atención, a su atención. A veces nosotros andamos por la vida distraído y no notamos las cosas y los cambios que están ocurriendo alrededor de nosotros. Usted ya se acostumbró a usar la mascarilla, ya lo ve algo natural, ya es normal no tocar al hermano, no abrazarlo, no se puede y poquito a poquito nos van imponiendo más y más y más y más cosas. Lo que yo quiero que usted sepa en esta mañana hermanos, que el mundo es un caos. La palabra que utilizó el pastor. Los gobiernos no tienen la respuesta, están perdidos. No importa cómo se llame usted, si usted no es nadie o es el presidente de México o el presidente de Francia, no importa, no importa quién es usted, a todo el mundo le puede dar. El 80% de las personas que se contagian con este virus, el 80% es algo moderadamente leve, pero hay un 20% que puede ser fatal. Dependiendo de la condición de la persona, es como el virus puede matar a las personas. No vaya usted a creer que en la televisión nos están mintiendo, porque hay muchas teorías conspirativas por allí, que no es verdad, que el virus no existe. No vaya usted a caer en ese juego. No vaya a creer a usted que no hay muertos, hay muchos. Muchísimas personas están falleciendo por este virus. Pasa que somos muchas personas. Lo que quiero decirles a ustedes, que nosotros nos estamos enfrentando a algo desconocido. Tampoco quiero que usted vaya a pensar que, bueno, en unos meses más nos van a poner la vacuna y con la vacuna, bueno, no sé si me la voy a poner, en unos meses más todo va a estar bien. No vaya a pensar eso usted. Yo lo que quiero es que usted se vaya preparando, preparando para grandes cambios que van a venir a la humanidad. ¿Escuchó lo que le dije? Grábelo, anótelo, 31 de enero del 2021. Grandes cambios que van a venir a la humanidad. Empezando por un gobierno mundial, la abolición de muchas cosas. No falta mucho para que se prohíba las iglesias, que se prohíba leer la Biblia. No falta mucho. De hecho, ¿cómo usted cree que es posible que está prohibido reunirnos como iglesia, porque no es esencial? Pero sí está permitido que los lugares, gracias hermana, los lugares donde venden marihuana están todos abiertos. Eso sí es esencial. Comprar marihuana es esencial, pero adorar a Dios no es esencial. Entonces, usted tiene que entender, quien está detrás de todo esto es nada nada más, ni nada menos, que el mismísimo Satanás, que no ha cesado su lucha en destruir a la raza humana, que es la creación de Dios, y sobre todo a los hijos de Dios. Ahora, a usted, usted y yo vamos a tener que enfrentar un futuro incierto. Las cosas que van a venir pueden llegar a ser terribles. Mire que se los dije antes. Pueden llegar a ser terribles. Y usted no va a poder esconderse, no va a poder decir, nada, pues me voy a México, allá está igual. No va a poder decir, no, pues yo me voy a El Salvador, allá está igual. No hay rincón del mundo donde esto no haya llegado. Y en algunos lugares peor, porque yo he estado ahora en Honduras. Y créame, los desfiles de muertes no han cesado. Es terrible. Aquí en Estados Unidos hay algo más coordinado, hay un sistema sanitario mucho más profesional que en nuestros países. Y realmente es muy triste lo que mis ojos han visto, Pastor. Por eso yo quiero que usted entienda que usted va a tener que enfrentar un futuro incierto. Un futuro incierto. Porque el gobierno no tiene la solución. El gobierno no sabe qué hacer. Ellos mismos no saben qué hacer. No saben cómo buscarle una solución a esto. Entonces, su única, su única, y escuche bien, por favor, en esta mañana, su única ayuda va a venir de parte de Dios. Usted tiene que obedecer lo que decía el Pastor. Use su mascarilla. Por más que quiera darme un abrazo, no me lo dé. Usted no sabe dónde estuve yo. Usted no sabe qué tocaron mis manos cuando me da la mano. Entonces, por más, por mucho más que yo quisiera o por mucho más que usted quiera, haga su parte. Pero créame, sin la protección de Dios no vamos a estar a salvos. No es la vacuna la solución. No vaya a creer que es la vacuna la solución. La solución es estar bajo la protección de Dios. Me escuchó. La solución es estar bajo la cobertura, la protección de Dios. Yo voy a hacer mi parte, usted va a hacer su parte, pero de nada sirve si no tenemos la protección de Dios. Ahora, está de más que le pregunte a usted, ¿cuántos quieren tener la protección de Dios? Me imagino que todos, ¿verdad? Ahora, esa es la palabra, porque yo voy a tener que enfrentar el futuro. No sé qué más va a venir. Sé qué tan feo sea lo que va a venir. Usted no escuchó que ahora hay una nueva cepa, que viene de Sudáfrica, que viene de Inglaterra, que viene de acá. La van a cambiar, la van a modificar y esto va a seguir porque el deseo fundamental es reducir la población. Es un genocidio humano. Me escuchó. Me escuchó. Entonces, usted no está a salvo. Usted y yo no estamos a salvo, a menos que tengamos la protección de Dios. El problema está, ¿cómo yo logro la protección de Dios? ¿Cómo hago yo para estar tranquilo y saber que Dios me está cuidando? ¿Cómo hago yo para estar seguro que si no fue suficiente las medidas que yo tomé y me contagio y me enfermo? ¿Cómo sé yo qué tranquilidad puedo tener yo de que Dios me va a ayudar? Porque su relación con Dios no es la misma de lo de aquí y la relación que tiene la hermana no es con Dios, no es la misma que tiene el hermano. Cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Dios. Y esa relación personal, usted tiene que empezar por cuidarla de la misma manera que usted cuida a sus hijos, cuida a su esposo, cuida a su esposa, cuida la relación con sus padres. Tiene que cuidar su relación con Dios. Y la mayoría de las personas no le ponen atención a su relación con Dios. No oran, no ayunan, no leen la Biblia, no se congrega. Mire usted cuántas sillas vacías. Y usted dirá, oh, tal vez están enfermos. Esta es la gran excusa para decir, pastor, perdón, yo quiero ir, pero la verdad tengo miedo de contagiarme. Pero a trabajar va, al superado va, a la tienda de segunda va. Pero a la iglesia no va. Se me hace raro, ¿no le parece? Entonces es una buena excusa para no buscar de Dios. Y al contrario, ahora es cuanto más usted tiene que buscar de Dios. Ahora, ahora. Porque no hay nadie que lo vaya a cuidar. El gobierno no lo va a salvar. Ni el de aquí, ni el de su país. No lo va a salvar. El gobierno está perdido. Si no sabe qué hacer. Si no sabe cómo enfrentar la situación. No es el gobierno la solución. No es la ciencia la solución. La solución va a venir de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos quieren protección de parte de Dios? Amén. Yo la quiero. ¿Cuántos quieren la protección de parte de Dios? Porque sin esa protección de parte de Dios estamos perdidos. Pero es aquí donde yo puedo enfocarme en esta mañana. Dios no te va a cuidar. Dios no te va a proteger a menos que tu relación con Dios esté bien. Dios no te va a cuidar. Dios no te va a cuidar. Dios no te va a cuidar a menos que tu relación con Dios esté bien. Porque Dios no es un dictador. Dios no obliga a la gente a que lo ame. Dios no obliga a la gente a que lo siga. Dios no obliga a la gente a que le ore. Dios no obliga a la gente a que le alabe. Dios no obliga a nadie porque Él te dio a ti el libre albedrío que significa tu decisión propia. Tú eres el que decide tu misma vida. Decides enfrentar el futuro con tu sabiduría, con tu astucia. Porque hay muchos que son jóvenes y dicen, ah, pues yo tengo 20 años. ¿A mí qué me va a pasar si yo estoy fuerte? He visto muchos jóvenes de 20 años muertos. No vaya a creer usted que porque es joven. Muchos piensan, es que se murió porque estaba viejito. Viejito, viejito, ¿sabe cuántos jóvenes han muerto? De 15, 16 niños. Entonces, usted no puede decir, bueno, voy a ver cómo le hago. Yo no le tengo miedo a nada. No tome esa actitud. No tome esa actitud. Busque estar protegido por Dios. Busque estar protegido por Dios. Pero para eso, usted tiene que tener una buena relación con Dios. Y reitero, tenemos que tener una buena relación con Dios. Pero nuestra condición humana, nuestra condición humana, porque usted y yo somos hombres y mujeres pecadores. Usted y yo somos hombres y mujeres caídos. Oídos, usted y yo somos hombres y mujeres variables. Hoy usted se siente que es un santo. Hoy usted se siente que es una santa. Hoy acaba de cantar, cuán grande es Dios. Pero mañana está haciendo lo malo delante de Dios. Y pasaron solo 24 horas. Porque nosotros somos variables. Nos dejamos llevar por la emoción. La emoción. La emoción cumple un papel fundamental en tu vida. Bajo la emoción te venden un carro. Bajo la emoción te venden una casa. Bajo la emoción te vas con un hombre o con una mujer. La emoción. Pero tú no puedes basar tu relación con Dios en la emoción. Tú tienes que basar tu relación con Dios en la fe, en la confianza, en la palabra de Dios, no en la emoción. ¿Entiende eso usted? Por eso es importante que su relación con Dios esté bien. Y, amados, usted se sorprendería al enterarse que más de la mitad de la iglesia que está en esta mañana aquí presente, no tiene una buena relación con Dios, se lo garantizo. Están aquí, levantaron las manos, lloraron, cantaron, alabaron, pero no tienen una buena relación con Dios. Más de la mitad de la iglesia. Yo no puedo ver tu corazón. Yo no puedo saber cómo está tu relación con Dios. Puedo ver algunos detalles que me puedan indicar el hecho de no traer una Biblia. Cuando yo veo a alguien que no trae una Biblia, a mí me llama la atención. Eso quiere decir que no está muy interesado en la palabra de Dios. Cuando veo que alguien no encuentra un libro en la Biblia, me llama la atención. Eso quiere decir que no la conoce demasiado, que no la lee muy seguido, que no la domina. Me llama la atención. Son indicios de cómo está su vida con Dios. Puedo ver la cantidad de veces que usted se congrega. Puedo desde aquí ver quién está prestando atención y quién está viendo el reloj para irse rápido. Puedo evaluar algo de usted, pero no puedo ver su corazón. No puedo saber si usted tiene una buena relación con Dios o no. No lo puedo ver. Pero usted sí sabe. Usted sí sabe. Usted puede engañarme a mí, al hermano que está a su lado. Usted puede engañar al pastor. Usted puede engañar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su mamá, a su papá, al jefe, a la quefa. Pero no puede engañar a Dios. No lo puede engañar. Por eso yo quiero que abra su Biblia. Un mensaje de la Escritura que a mi gusto es precioso. Filipenses, capítulo 2. Abra su Biblia en Filipenses, capítulo 2. Le voy a invitar a que se ponga en pie en reverencia a la palabra de Dios. Filipenses, capítulo 2. Versículo 12 en adelante. Si hay alguien al lado suyo que no tiene Biblia, dele un buen sopueso. Y dígale, si quiere la protección de Dios, empieza por tener tu Biblia. Dígaselo, dígaselo. Tiene la autorización. Dígaselo. Filipenses, capítulo 2. Cuando usted lo haya encontrado, me puede decir un fuente de amén en esta mañana. Ya lo encontró. De verdad que lo encontró. Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, por tanto, por tanto, amados míos. Mira el trato que nos da Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, diga conmigo esa palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo me tengo que ocupar? Con temor y temblor. Diga conmigo, amor y temblor. Me tengo que ocupar, me tengo que ocupar, me tengo que ocupar. Lo está entendiendo. Porque Dios es el que en vosotros produce. Así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15. Mira el verso 15 que le va a dar en la cabeza. Para que seáis irreprensibles, ¿quién va a tener la protección de Dios? El que sea irreprensible, sencillo, hijo de Dios, sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandeceis como luminarias en el mundo. Asidos, diga conmigo esa palabra, asidos. Asidos de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En estos versículos que usted acaba de leer, están los requisitos que Dios te va a pedir para darte su protección. En estos versículos que acabamos de leer, están los requisitos que Dios te va a pedir para cuidarte por medio de su amor. Dios te va a cuidar. Los requisitos para cuidarte. Usted va a leer en la Biblia que muchos hombres que estaban con Dios, cuando se alejaron de Dios, Dios los abandonó. Dios los dejó. El mejor ejemplo es el rey Saúl. Cuando buscaba a Dios, buscaba a Dios, buscaba a Dios. Y le dijeron, pues, Dios te ha dejado. Dios te ha abandonado. ¿Por qué abandonaría a Dios a alguien? Porque no hizo lo que Dios quería que hiciera. ¿Escuchó, verdad? Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios en esta mañana. Padre amado, venimos delante de tu presencia. En esta hermosa mañana. Mira este grupo hermoso de hermanos, hermanas, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Que nos dimos en tu casa para adorarte, para alabarte, para cantar cuán grande eres tú, Señor. Pero también para que tú nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra en esta mañana sea un hierro caliente que me queme. Que en esta mañana tu palabra penetre en mi corazón. Que en esta mañana tu palabra me haga ver la realidad. Que en esta mañana tu palabra me sacuda. Háblame, Señor. Enséñame, Señor. Corrígeme, Señor. Redargúyeme, Señor. Porque no quiero salir de este lugar sin tener la protección tuya. No quiero estar en la calle sin tu protección, Señor. En el nombre que es sobre nosotros un hombre. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice conmigo. Y el pueblo de Dios dice conmigo. Dios dice conmigo. Deje su Biblia en la silla, por favor. Libere sus dos manos. Y con sus dos manos libres, dele un aplauso al Señor. Amén. 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 Alabado sea su nombre. Queremos la protección de Dios. Alabado sea su nombre. Para Él, para Él, para Él, para Él y para Él. La gloria, la honra, el honor, la justicia, la misericordia, el amor. Le pertenecen a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. La protección de Dios. La protección de Dios. Yo la necesito para enfrentar lo que va a venir. La protección de Dios. Yo la necesito para enfrentar el futuro. La protección yo la necesito. Porque sin la protección de Dios. Estoy perdido. Y lo primero que usted debe de fijarse en esta mañana. Lo primero que usted debe de revisar en esta mañana. Lo primero que usted debe de chequear en esta mañana. En su relación con Dios. No la del hermano. No la de mi esposa. No la de mi esposo. No la de mis hijos. No la de mi pastor. No la de mi mamá. No la de mi papá. Mi relación con Dios. Es mía. Única. Individual. Lo que usted debe de revisar en su relación con Dios. Es cómo o qué tan obediente es usted. Usted tiene que entender que la palabra de Dios dice que sin la obediencia. Sin obediencia no hay relación con Dios. Sin obediencia no hay relación con Dios. Grábeselo. Grábeselo. Sin obediencia no hay relación con Dios. Lo puede decir con Dios. Lo puede decir conmigo en esta mañana a toda la iglesia. Sin obediencia no hay relación con Dios. Tocarás muy bien la batería. Cantarás precioso. Predicarás lindo. Serás un buen ujiel. Un buen diácono. Serás un muy buen pastor. No importa quién seas. Sin obediencia no hay relación con Dios. Pero ahí tenemos un problema. Que usted es un muy buen actor. Y una muy buena actriz. Y nosotros tenemos la tendencia a fingir. Diga conmigo fingir. La Biblia habla de fe fingida. Fingir es hacerle creer a otros lo que no es. Ahora el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo. Ustedes siempre fueron obedientes. Pero si usted lee bien. Él dice no como en mi presencia solamente. Sino mucho más ahora en mi ausencia. Está hablando de la obediencia. El problema es que nosotros. Solo, 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 somos obedientes cuando nos supervisan. Nosotros tenemos la tendencia a portarnos bien cuando estamos delante de la gente. No cuando estamos solos. La prueba, mírelo en su diario vivir. Es decir, como la gente cuando va conduciendo en la calle, va hablando por celular, va mandando mensajito de texto. Rompe todas las leyes. Va a exceso de velocidad. No se pone el cinturón. Rompe todas las reglas. Pero basta que aparezca un patrullero para que le entre el miedo. Basta que aparezca un patrullero para que se ponga el cinto, para que suelte el celular. O disminuya la velocidad. Y no es usted. Es todo el mundo. Usted es el mejor empleado. Cuando el jefe lo está mirando, usted trabaja con esmero. Usted se esfuerza, usted se trabaja, porque quiere que el jefe lo vea, que usted se esmera. Pero no está él y usted no trabaja. Lo mismo con los matrimonios. La esposa que tiene al esposo y le dice verdad que tú no miras a nadie, amor. ¿Cómo crees? ¿Qué va a hacer si la tiene al lado? Pero le aseguro que cuando está solo no es lo mismo que cuando está con su mujer. El hermano tiene eso de fingir, de hacerle creer. Usted va a ver gente que entra a la iglesia con una sonrisa, con cara de santo. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero usted no sabe que ese que tiene cara de santo, ahí afuera es un bandido. Entonces usted no tiene que ser obediente. Yo lo vea. No tiene que ser obediente para que el pastor lo vea. Usted tiene que ser obediente para Dios. Para Dios. Porque usted me puede engañar a mí, puede engañar al policía, puede engañar al pastor, puede engañar a la esposa. Pero no lo puede engañar a Dios. Entiéndalo. Dios te ve en todo momento. Él te ve en la noche cuando tú duermes. Él te ve en la mañana. Él te ve vestido y te ve desnudo. Él sabe cada uno de tus cabellos. Y tú crees que puedes burlarlo a él, haciéndole creer a él, que soy obediente, soy obediente. Cuando él sabe que no lo eres. Por eso lo primero que tú necesitas es empezar a ser honesto en tu relación con Dios, honesto contigo mismo. Tú sabes muy bien qué tan obediente eres. Tú sabes muy bien qué tan obediente de verdad eres. Sin obediencia no hay protección de Dios. Dios te ama, no confundas. Dios te ama. Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Dios te ama. Pero si tú no estás en el círculo de Dios, adentro del círculo de Dios, el rayo te va a caer en la cabeza, por más que Dios te ame. ¿Por qué? Porque una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser creación de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Por lo tanto, usted necesita tener la protección de Dios. ¿Cuántos quieren la protección de Dios? Empieza por ser obediente. Tú tienes una lucha dentro de ti. Todos tenemos una lucha. El pastor la tiene, yo la tengo, el hermano la tiene, la hermana la tiene. Todos tenemos una lucha. Hay una lucha dentro de cada uno de nosotros. Me levanto hoy domingo a la mañana, a las 8 de la mañana, salgo a la calle y digo, ¡Qué hermoso día para ir a la playa y acostarme en la arena! Sí, pero el otro Marcelo que está adentro dice, ¡Qué hermoso domingo para ir a la iglesia a predicar y alabar y bendecir el nombre de Dios! Y uno quiere ir para acá y el otro quiere ir para allá. Y hay una lucha dentro de mí. Que el apóstol Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha y tú tienes que pelear esa lucha todos los días. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes que luchar. Y tienes que luchar contra ti mismo para poder ser obediente delante de Dios. Porque sin obediencia no hay protección. Lo segundo, es que acá la palabra de Dios dice de que yo tengo que ocuparme. Diga conmigo, ocuparme. Ocuparme. Y también puede usted, en lugar de la palabra ocuparme, puede poner preocuparme. Cuidar mi salvación. Lo más importante de tu vida no es tu trabajo. Lo más importante de tu vida no es tu familia. Lo más importante de tu vida es la salvación de tu alma. Porque si tú te mueres sin Cristo, te vas al infierno. Y te lo digo en la cara. Sin salvación estás perdido. Por eso lo más importante es cuidar ese regalo que Dios te dio. Ocúpate de tu vida espiritual. Dale importancia a tu vida espiritual. La mayoría de las personas se ocupan de su vida física. Ay, las arrugas que me salieron. Ay, me voy a poner crema, me voy a poner crema, me voy a poner crema. Ay, no estoy gordo, quiero sacar músculo. Voy a ir al gimnasio, y va al gimnasio, y va al gimnasio. Para estar bien físicamente. No tomo café, no tomo azúcar, no, 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 grasa. No, no esto, no lo otro, no aquí, no allá. Y cuida su cuerpo. Pero se olvidan que el cuerpo va a perecer. Y no cuidan su alma, que no va a perecer. El alma permanece para siempre. Porque usted fue creado por Dios, no para vivir 80 años, o 90, o 70. Dios te creó para que vivas para siempre. En el reino de los cielos. O en el infierno. Pero para siempre. Por eso, tú tienes que cuidar tu vida espiritual. Ponle atención a tu vida espiritual. Ponle atención a tu vida espiritual. ¿Cómo tú vas a tener la protección de Dios? ¿Cómo tú crees que Dios te va a proteger? Te va a cuidar. Si tu vida espiritual es un desastre. Me está escuchando en esta mañana. Me está escuchando. Hay gente que no le importa. ¿Por qué no vino a la iglesia? Ay, no tenía ganas. Estaba tan frío. Ay, tenía un sueño. Un sueño. Ay, yo me quería quedar. Aparte, ahora iba a jugar en la América. Ay, no me había que quedar. No le importa su vida espiritual. Y lo más importante que tienes en la vida es tu vida espiritual. Es lo más importante que tienes en tu vida. Tu vida espiritual. Por eso, para tener la protección de Dios. Diga conmigo toda la iglesia. Para tener la protección de Dios. Tengo que ser obediente. Tengo que ser obediente delante de Dios. No delante de la gente. Tengo que cuidar. Diga conmigo. Tengo que cuidar mi vida espiritual. Mi vida espiritual es más importante. Dilo. Es más importante que mi vida física. Porque por más que usted se cuide, por más que no tome café, por más que no coma grasa, por más que esté delgadito, por más que se ponga crema, por más que haga lo que haga, tarde o temprano, igual se va a morir. Por más sanito, por más sanito, por más sanito, pero espiritualmente no se va a morir. Su alma vive para siempre. El asunto es dónde va a vivir para siempre. O en el reino de Dios, en las calles de oro y mar de cristal, en la nueva Jerusalén o en el fuego eterno. La decisión es suya. Lo tercero es que Dios no puede cuidar a alguien que no cuida su lengua. Y escuchen lo que yo voy a decir en esta mañana. Dios es un Dios que tiene palabra. Dios es un que no miente. Dios no miente. Dios tiene palabra. Si Dios dice, esto es así, esto es así. Si Dios dice, va a pasar esto, va a pasar esto. Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios que no miente. Y no puede tener una relación, proteger, cuidar a alguien que es mentiroso y no palabra. Dios es una palabra que habla por hablar, que es un charlatán, que dice que va a hacer y nunca hace, que promete y no cumple. Si estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, porque tú te has pasado la vida prometiéndole a alguien cosas que nunca se las has cumplido. Ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu hijo, ni a tu hija. Hablas hasta por los codos, pero nunca haces nada. Nunca haces nada. Mientes. Parlanchí. Y Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que cumple. Dios es un Dios que no miente. Entonces, ¿cómo usted cree que Dios se va a agarrar de mi mano? ¿Cómo usted cree que Dios me va a cuidar? ¿Cómo usted cree que Dios me va a proteger? Dios no está del lado de los infractores. Dios está del lado de los que cumplen. Mucha gente viene a la iglesia. Mucha gente levanta la mano. Mucha gente canta. Mucha gente me ha prometido cosas a mí. Si usted supiera la cantidad de cosas que me ha dicho la gente a mí. Y nada de lo que me dijeron, lo cumplieron. El hombre es mentiroso. El hombre es exagerado. El hombre y la mujer habla porque el aire es gratis. No mide sus palabras. Promete y no cumple. Y usted tiene que empezar por ser un hombre, una mujer, un hijo, una hija de Dios. Que empieza a darle valor a su palabra. Que la gente te conozca por ser una mujer que tiene palabra. Un hombre que tiene palabra. Que no te conozcan por mentiroso. O por charlatán. ¿A qué él te dijo eso? Ay, no le creas y a todo el mundo le dice lo mismo. Está lleno de esas personas. Por eso tú tienes que entender que Dios dice que Él produce en nosotros dos cosas. Querer y hacer. Yo no pongo en duda tus intenciones. Tus intenciones son buenas. De repente tú dices, no, no, no. Ay, no, no, yo tengo que hacer. No, 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 sí, amor. Sí, 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 lo voy a hacer. No, no, no. No, 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 mi hijo. Papá te va a ir a buscar. Sí, sí, sí. Papito te va a ir a buscar. Papá te va a ir a buscar. A las cinco de la tarde iba a estar papá. Sus intenciones eran buenas. Pero usted no tiene palabra. Y tarde o temprano su esposa se va a dar cuenta que se casó con un mentiroso. Y tarde o temprano su hijo se va a dar cuenta que tiene un papá charlatán. Que no cumple. Porque eso no pasa desapercibido. Es importante. La vida y la muerte están en la lengua. Jesús dijo que teníamos que cuidar nuestra manera de hablar. Cuidado con lo que hablas. No hables de más. No hables de menos. Él dijo, sea vuestro hablar. Sí, sí. No, no. Pero nuestra cultura. Usted le pregunta a alguien. ¿Y por qué no vino a las once? Y va a estar tres horas dándole una explicación. Fíjese. El famoso fíjese. Fíjese. Fíjese, hermano. Que yo salí a la mañana y había un gatito. Tres horas. Para explicar por qué no vino. Ese tipo de personas tiene la tendencia a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y nunca van al grano porque están mintiendo. Dios no cuida, no protege, no toma por hijo aquel que no tiene palabra. Aprenda esto en esta mañana. Si yo quiero tener el cuidado de Dios. La protección de Dios. Otra vez, no vaya usted a creer que Dios no lo ama. O Dios lo ama. Dios ama, Dios ama a todos los asesinos que están en la cárcel. Dios los ama. Pero una cosa es que Dios te ame y otra cosa es que tú caminas con Dios. Si usted se fija en la Biblia, fíjese cuántas personas de verdad caminaron con Dios. Dios le sobran los dedos de una mano, los dedos de una mano. ¿De cuántos hombres y mujeres de la Biblia Dios dijo que tenían un corazón como el de él? ¿De cuántos? De uno solo. De David. Dios es selectivo. Dios no cuida, no te protege. Si tú no eres obediente, Dios no cuida, no protege. Si tú no tomas en serio tu vida espiritual, Dios no cuida, no te protege. Si eres un mentiroso, un parlanchín, un charlatán. ¡Wow! Silencio absoluto. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? Dile al que está a tu lado, se me hace o me parece. Dígale, dígale al que está a su lado. Se me hace o me parece que están hablando de ti. Dígaselo, dígaselo. Se me hace o me parece que están hablando de ti. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Amén. ¿Cuántos quieren estar cubiertos por la protección de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Para estar cubiertos con la protección de Dios, voy a usar mi tapabocas. Voy a tomar su sana distancia. Sí, sí, voy a cuidarme. Pero de última, si después de haber todo eso hecho, de hecho todo eso, me llega algo, tengo la protección de Dios, dijo el pastor. Amén. La palabra de Dios dice que el sabio ve el mal y se aparta. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, el diablo le dijo, bueno, si tú eres el hijo de Dios, súbete arriba, allá arriba, arriba, arriba del pináculo, súbete ahí y tírate. Tírate, si tú eres el hijo de Dios. La palabra dice de que van a venir ángeles y que te van a recoger y tu pie no caerá. Tienes la protección de Dios. Si esa propuesta se la hubieran hecho a usted, tal vez usted haya dicho, yo te voy a demostrar que yo soy el hijo de Dios. No, de ahí arriba no, voy a ir más alto, para que veas, para que veas. De allá me voy a tirar y vas a ver, yo te voy a demostrar que yo soy el hijo de Dios. Y vas a ver cuántos ángeles van a venir a agarrarme. Ese si hubiera sido usted. Pero Jesús no respondió así. Él dijo, escrito está, no tentarás a Dios. Digo esto para que usted no diga, ah, pues tengo la protección de Dios, para que me pongo la mascarilla. Ah, tengo la protección de Dios. A ver, ¿dónde están los contagios? Zona de contagio. Échale, échale, échale. No, eso es de necios, no es de sabios. No, me voy a cuidar, me voy a proteger, pero tengo la protección de Dios que me cuida. ¿Cuántos dicen amén en esta manera? Denle un aplauso al Señor otra vez. Ahora, para tener la protección de Dios, para tener el cuidado, la protección de Dios y enfrentar lo que va a venir. Créame, 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 por favor, iglesia, que vienen días feos. Créamelo, créamelo. Créamelo, para enfrentar el futuro, usted necesita la protección de Dios. Pero para recibir la protección de Dios, tengo que ser obediente delante de Dios, no delante de la gente. Delante de usted puedo ser muy obediente, ¿eh? Delante de usted, le hago creer que tengo fuego en la mano, pero es mentira. Delante de Dios tengo que ser obediente, tengo que cuidar mi vida espiritual, tengo que tener palabra, ser un hombre de palabra. También Dios ve la actitud, diga conmigo, actitud. La gente se juzga por la actitud. No es lo mismo que usted entre a un lugar, a un 7-Eleven, y lo atienda a algo o a alguien, y cuando lo mire, dice, ¿qué quiere usted? Ahí está, para allá. Agarra el problema. Agarra, 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 agarra. No es lo mismo. ¿Le ha pasado que le han atendido así? ¿Le ha pasado que lo han tratado así? No es lo mismo cuando usted llega a un lugar, y lo recibe a alguien con una sonrisa, y le dice, buenos días. ¿Encontró todo lo que necesita? Con mucho gusto, está por allá. Si no lo encuentra, avíseme, yo le guío. Por favor, pase por aquí, no se obligue. Que tenga lindo día, feliz fin de semana. Usted dice, wow, que bien me atendió, wow. La actitud marca la diferencia. ¿Escuchó lo que dije? La actitud marca la diferencia. Ahora, se supone que si usted es un hijo de Dios, mala actitud no existe en usted. Una mala actitud es como una llanta ponchada. Si no la arreglas, no vas a ningún lado. La mayoría de la gente, aún la gente cristiana, entre comillas, tiene mala actitud. Si yo he ido a iglesia donde le he dicho al hermano, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Amén. Wow. Parece primo lejano más que hermano. Por eso, yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo es tu actitud? ¿Qué clase de actitud tienes tú? Parece que te desayunaste con limón, con vinagre, porque está... Ha sobrido, hace calor, no me hable. Todo le cae mal. Nadie le puede hablar porque salta como chispa. Se enoja con todo el mundo. Niño, ¿qué necesita usted? La actitud, Dios la ve. La actitud, Dios la ve. Y por su actitud, yo me doy cuenta que tan entregado a Dios usted está. Por eso dice la palabra de Dios, hace todo sin murmuraciones, sin contienda. Léalo ahí en el verso 14. Hace todo sin murmurar. Mire, hay personas que a lo mejor le tocan limpiar la iglesia después que todos nos vamos y pasar la vación. Y usted se acerca y le dice, hermanita, ¿cómo está usted? Es aquí. Me tocó a mí limpiar. Se fueron todos los hermanos. Y a mí esos hermanos, todos los cochinos, miren cómo me quedan todos tirados. No, ay no, ay no. Ya debe ser el pastor que me ponga menos porque a cada rato me ponen a mí tampoco, ¿no? Actitud, 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 actitud. Y reconoce, reconoce en esta mañana que a veces tú tienes una mala actitud. Y tienes que entender que para estar bien con Dios y tener una buena relación con Dios, tienes que aprender a cambiar tu actitud. Hacer lo que tengas que hacer y lo vas a hacer en amor, en entrega, en pasión, con decisión, con ganas. Es mejor que no lo hagas, a que lo hagas de mala gana. ¿Cuándo viste a Dios? ¿Cuándo viste a Dios? Que tú lo buscaras y le dijeras, Señor, perdón, ahora no puedo. Ahora otro día porque ahora estoy ocupado. ¿Alguna vez escuchaste algo así? Dios siempre está dispuesto, siempre está listo para amarte, para recibirte, para perdonarte, para abrazarte, para que estés bien, para bendecirte. Dios siempre está dispuesto, siempre tiene una buena actitud. Pero tú no. Tú te vives peleando con el perro, el gato, el loro, el pajarito, el de la verdulería, el de la carnicería. Te peleas con todo el mundo. Grita, patalea. ¿Tú crees que vas a llegar así? ¿Cuánto dicen amén en esta mañana? Termino. Termino. Yo quiero la cobertura de Dios. Dígalo conmigo. Yo quiero la cobertura de Dios. Yo quiero la bendición de Dios. Necesito ser obediente cuando nadie me ve delante de Dios. Necesito cuidar mi vida espiritual. Necesito tener palabra. Necesito cambiar mi actitud. Y lo último. Y lo último. Lo último. El verso 15 dice cómo tiene que ser alguien que tiene la cobertura de Dios. El verso 15 refleja cómo quiere Dios que tú seas para tener la cobertura de él. La protección de él. Y lo primero que dice que tienes que ser irreprensible. Diga todo el mundo conmigo esa palabra. Irreprensible. Toda la iglesia. Irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Irreprensible. Que no se le puede reprender en nada. Todo lo que hace, lo hace también. Que no hay nada que le pueda decir. Eres irreprensible. Eres irreprensible. Irreprensible. Segundo, en el mismo versículo dice que tenemos que ser sencillos. Dios ama la sencillez. Dios detesta al creído. Hay cristianos que son creídos. Perdón. ¿Cómo que hermano Marcelo? ¿Cómo que me va a presentar hermano Marcelo? Doctor. Doctor Grifonetti. Hay algunos que porque son buenos músicos. Son buenos predicadores. Son buenos cantantes. Perdón. ¿Ya vio lo bueno que soy? Dios detesta. Lo mira de reojo a esa gente. Dios ama al humilde. Dios ama al sencillo. Y Dios quiere que tú no pierdas tu sencillez. Sé humilde. Sé sencillo. Sé irreprensible. Habla de algo que se llama mancha. Diga conmigo mancha. Qué feo se ve. Usted se imagina. Usted se imagina. Que el saco del pastor esté todo manchado. O mi pantalón esté todo manchado. O su suéter, hermana. Está todo manchado. O su saco negro, hermana. Está todo. Mire, está todo manchado. Está todo manchado. Las manchas se ven feas. Diga, las manchas se ven feas. Y Dios ve en ti las manchas espirituales que tienes. ¿Cuántas manchas espirituales tienes por Dios? Dios quiere que seas sin mancha, irreprensible, sencillo, sin mancha. Para que usted, al ser sencillo, al estar sin mancha, al ser irreprensible, sabe qué va a pasar con usted. Usted va a empezar a brillar, a brillar en medio de la gente. La gente lo va a notar raro. Este es raro. Tiene buena actitud. Es amable. Es atento. Mira diferente. Porque cuando alguien está lleno de la presencia de Dios, se nota el brillo de Dios en uno. Escuche esto, por favor, que es hermoso. Escuche esto. El pueblo de Israel llegó al Sinaí, al monte Sinaí, y Moisés se subió al monte a estar y a hablar con Dios. Porque Dios le iba a dar sus mandamientos. Dios es un Dios de mandamientos. Y estuvo Moisés 40 días ahí arriba. Y en 40 días la gente se aburrió. Dijo, este se perdió. Este ya no bajó. Este se lo comió algún sopilote por allá arriba. Inmediatamente se empezaron a perder. Se hicieron un Dios de oro, un becerro. Y después de 40 días empieza a bajar el Moisés. Y cuando viene bajando de la montaña, la gente lo mira y parpadea los ojos porque no lo reconoce. Y cuando lo miran, ven que de su cara le salían como dos rayos de luz. Le brillaba el rostro a Moisés porque había estado con Dios. Cuando alguien está bien con Dios, va a tener un brillo en su cara también. Cuando alguien tiene la protección de Dios, se le nota un brillo en su mirada. Tiene una buena actitud, cuida su vida espiritual, es obediente delante de Dios, tiene palabra, es sencillo, es irreprensible. Me demoré, había mucho tráfico, vengo desde Van Nuys. Hice una hora quince, llegué pasada a las diez. Y en todo ese camino de hora y pico que vine, yo venía orando. Y yo le venía pidiendo a Dios. Y yo le decía, pastor, a Dios, Señor, úsame en esta mañana. Señor, que yo pueda ser un instrumento en tus manos para bendecir a los hermanos con tu palabra. Le pedí a Dios que te hablara. No vaya usted a tomar mi palabra como algo personal con usted. Yo no lo conozco. Solo de aquí. Yo no sé nada de usted. Lo único que sé es que si Dios te habló, es porque lo necesitas. Es porque lo necesitas. Yo le pedí a Dios que te hablara en esta mañana. Y yo quiero saber si Dios te habló en esta mañana. Si Dios te habló, levanta tu mano. A ver, a ver cuánto dicen a mí me habló Dios. Qué lindo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Veo tu mano allá atrás. Dios te bendiga. Veo tu mano también allá atrás. Si tus dos manos, hermana, hermano, veo tus manos. Pero quiero decirte otra cosa. ¿Sabes a quién también Dios le habló antes que a ti? A mí. A mí me habló. Yo no soy mejor que tú. Yo no soy perfecto. Y la palabra también es para mí. Yo no sé cómo está tu vida delante de Dios. Pero te voy a pedir a toda la congregación que se ponga en pie. Y le voy a pedir a mi hermano en el piano que me ayude. Y quiero que escuches estas palabras, por favor. Te reitero, yo no sé cómo está tu vida delante de Dios. Pero si en esta mañana tú sientes, escucha muy bien. Si en esta mañana tú sientes en tu corazón el deseo de reconciliarte con Dios. No te vayas sin reconciliarte con Dios. No te voy a hacer pasar acá delante de todo el mundo. No, 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 no. Si tú te quieres reconciliar con Dios, todo lo que quiero es conocerte. Si tú te quieres reconciliar con Dios, solo levanta tu mano ahí donde estás. Es todo lo que te voy a pedir. Levanta tu mano y yo te quiero bendecir. Si tú te quieres reconciliar con Dios, Dios te bendiga. Veo tu mano. Mira, veo tu mano allá atrás, hermana. El hermano con el suéter gris. Veo tu mano, veo tu mano, hermano. Veo tu mano, hermano, aquí adelante. Veo tu mano, hermana, que te quiere reconciliar con Dios. Hermana, te quiere reconciliar con Dios. Dios te bendiga. Ese niño que está allí, esta hermana que está aquí, adelante. Mi hermana allá, mi hermano, mi hermano de camisa murada. Hermano de camisa cuadro, de saquito a cuadro. Hermana que está al lado con un saco blanco. También quiere reconciliarse con Dios. Veo una hermana allá atrás que quiere reconciliarse con Dios. Dios mío, pas por Dios mío. Hermana allá atrás, hermana allá atrás. Veo una hermana con un tapabocas azul. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ahora levantemos todas las manos al cielo. Y digamos Señor. Señor Jesús. Tú eres mi protección. En esta mañana recibo tu protección. En esta mañana no voy a tener miedo al futuro. Porque tú eres mi protección. Tú me vas a cuidar. Tú vas a hacer que tome la decisión correcta. Tú me vas a guiar. Tú me vas a cuidar. No voy a volver a pesar. Porque tú eres mi pastor. Por eso levanto mis manos. Maravilloso Jesús. Milagroso Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Levanta tus manos al cielo. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús. Milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. A descender tu poder. A los que estamos aquí. Creo en ti. Creo en ti Señor. Dile creo en ti. Creo en ti. En lo que harás. En mí. En mí. Creo en ti Señor. En lo que harás. En mí. Dí conmigo. Creo en ti. Y Jesús. Dilo, dilo, dilo. En lo que harás. En mí. En mí. En mí. Recibiré. Toda la gloria. Recibe toda la vida. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la vida. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Y quiero levantar. A ti mis manos. Maravilloso Jesús. Cántalo. Milagroso Señor. Señor, y llena este lugar de tu presencia, a descender de tu poder, a donde estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que hará. Sé lo que vas a hacer en mí en este año nuevo, Señor, creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás, pon tu mano en tu pecho, y di conmigo en tu pecho, en mí, en mí. Recibe toda, recibe toda, precioso Hijo de Dios. Recibe toda, recibe toda, precioso Hijo de Dios. Amén, amén, amén. 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 Tome su asiento por un instante. Amén. Amén.